Buenos días, Jaime, Patricia, directo en directo. La comunidad nativa de los Boras de San Andrés es un destino pues obligado para aquellas personas que visitan Iquitos, ¿no? Apenas llegaban los turistas, los sorprendían con sus exóticas danzas, mostrando sus artesanías, con su gran carisma también porque cautivaban así a todos los turistas. Sin embargo, ahora con la llegada de la pandemia de la COVID-19 y la lenta también reactivación del turismo, los Boras se han visto seriamente afectados. Uno de los jefes de esta comunidad, el señor Mateo Mainas, señala que necesitan alimentos ya que no cuentan con ingresos económicos porque no hay turistas a quienes venderles sus productos. Además, se está asegurando que los integrantes de la comunidad no han recibido ningún bono y no tienen apoyo ni del gobierno central ni de las municipalidades. Esto a pesar de pertenecer a una comunidad originaria y vulnerable. Ahora, la comunidad Bora tiene una población aproximadamente de 400 habitantes quienes han hecho una colecta para comprar tres boletos de avión para que justamente estos representantes hagan el reclamo aquí en Lima y ya se encuentran en nuestra capital. Vamos a escuchar su pedido. No hemos recibido el bono, no hemos recibido el bono artesano y esa es la preocupación para nuestra comunidad. Nosotros solo vivimos del turismo y el turismo ahora en esos tiempos no está llegando a la comunidad por motivo de esta pandemia. Por eso hemos podido venir acá a la comunidad para que ustedes nos brindan ese apoyo, queridos amigos, hermanos. Por ese motivo, venimos acá a la capital de Lima a tocar las puertas para que ustedes, señores, pongan sus manos al pecho y puedan brindarnos su apoyo. El señor Mateo y sus compañeros se encuentran en Lima desde el domingo, pero nos han dicho que hasta el momento nadie los recibe, ninguna autoridad. Ahora, para llegar a la comunidad Bora de San Andrés, se debe surcar el río Momón en Iquitos, que está ubicado en las orillas del río en la comunidad de Padre Cocha, a cuatro kilómetros y medio de la ciudad de Iquitos. Se puede llegar también en bote desde el puerto de Bellavista Nanay. Esta comunidad pide ser escuchada para que puedan regresar con la ayuda que tanto necesitan a su comunidad. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias.